La nueva valorización aprobada en primer debate por el Consejo se cobraría únicamente a estratos 4, 5 y 6. Agradecer a la Comisión de Hacienda, al Consejo, por ese voto de confianza. Aunque el proyecto inicial pretendía recaudar 1.2 billones de pesos, durante el debate se redujo el monto a 900 mil. Ya no serán 35 obras, sino 16. Se sacaron todos los parques, pero no el centro cultural, con piscina olímpica en un exclusivo sector de Bogotá. Esto es una actitud derrochona, claramente derrochona, de gasto innecesario. Serán 382 mil predios los que cancelarán la contribución. Los residenciales, por ejemplo, pagarán hasta un predial. Se puede pagar por cuotas. En 15 días el proyecto será discutido en plenario.